canal de youtube pues ahora estamos hablando de procesos de actualización maestros ahora con lo del servicio profesional docente como se ha colocado toda la mira en los exámenes de promoción y de ingreso y yo veo a los profesores muy preocupados los veo muy preocupados, un tanto alarmados muy nerviosos pero pues es normal cuando se va a enfrentar un examen y nosotros hemos venido hablando de procesos de actualización y consideramos que todo aquel maestro que se desempeña en el tipo básico de la educación y en media superior debe de adoptar procesos de actualización técnico pedagógicos porque sin duda la actualización es un proceso que facilita a los maestros a quienes se dedican y están en educación a entrar en contacto con nuevas tendencias y con propuestas que en materia educativa se vienen generando en el país y cuando hablo de nuevas tendencias no necesariamente estoy de acuerdo con esas nuevas tendencias sino lo que planteo es de que hay que conocerlas inclusive para poder criticarlas hay que conocerlas y para poder transformarlas también hay que conocerlas y para poder descubrir que es lo que está abajo del currículum que nos están proponiendo también hay que conocerlas entonces estamos hablando de un proceso muy fino a través del cual se conoce y se adopta la forma en que se expresa el currículum por ejemplo en el programa 2011 en los niveles del tipo básico señalados ahí en el plan, perdón, en el plan 2011 y en los programas correspondientes a cada uno de esos niveles educativos y nosotros hemos venido experimentando el seminario interinstitucional de pedagogía como un proceso de carácter itinerante donde hemos conjuntado a maestros de las escuelas formadoras de maestros grandes maestros como Froilán Caballero, Manuel Zabaleta, Angelina Hernández Víctor Hernández Lozada de la Pedagógica Veracruzana bueno, un buen número de maestros y nos hemos dado cuenta que pues la actualización es un proceso fácil pero es fundamental para poder operar el currículum ante los alumnos porque lo que me provoca la actualización es colocarme al día afinarme mis herramientas técnico-pedagógicas porque se requiere de un conocimiento que tiene como base a la filosofía normativa, a la psicología, a la pedagogía a las partes curriculares metodológicas y esas cinco bases junto a la gestión escolar son la plataforma desde la cual se puede poner en práctica el enfoque no el enfoque, perdón, sino poner en práctica los métodos porque el enfoque no es suficiente, de eso ya lo hemos comentado entonces, por ejemplo, nosotros observamos como en el caso de la Reforma Integral para la Educación Básica el contexto internacional a través de la incorporación de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está presente entonces el tipo básico de la educación y la educación media superior son insertados a partir de esos momentos en el enfoque de competencias y empieza a observarse que los maestros mexicanos escuchan hablar de conceptos sobre los que hasta ese momento no se tiene una total claridad inclusive ahorita no se tiene una total claridad por ejemplo, como el mismo concepto de la competencia que ya está en desuso y digo en desuso porque la competencia resultó ser como el Quijote todos hablan del Quijote pero nadie lo ha leído generalmente estoy hablando de los que hablan del Quijote igualmente así se habla de las competencias pero ni siquiera hay un concepto claro sobre competencias aunque me digan los expertos que sí hay conceptos claros no estamos hablando de nada nuevo con ese concepto sino que estamos hablando de un concepto que tuvieron que colocar porque es el que les permite tener el control y así nos hablaron de competencias para la vida de competencias clave, de competencias genéricas de campos formativos, de proyectos, de perfil, de egreso de movilidad, de interculturalidad y de otros más que se expresan en los documentos de política educativa y técnico pedagógicas entonces, pues lo que podemos observar maestros es que efectivamente sí hay toda una serie de problemáticas muy fuertes pero hay otras que están relacionadas con la cuestión de la comprensión y de los conceptos que me toca conocer vamos a seguir trabajando estos aspectos porque debe de quedar muy claro que si voy a presentar un examen ya no basta con conocer, ahora tengo que saber y para eso nosotros seguimos aquí tenemos el seminario interinstitucional de pedagogía tenemos la práctica docente de asociación civil el blog spot de Manuel Quiles estos videos de YouTube que ya estamos en el video 173 ya se está haciendo una biblioteca bastante considerable 617 suscriptores más de 52 mil yo diría que este día casi 53 mil reproducciones en esta semana hubo 3 mil reproducciones maestros, los invito a que me sigan escuchando muy buen día ¡Gracias! ¡Gracias! y la biblioteca que la biblioteca sup four 美AM son y